La técnica moderna establece que para realizar un acelerando no es lo más interesante que sea el director de orquesta el que empiece a liderar dirigiendo el pulso más rápido, sino fundamentalmente se trata de despertar en la orquesta el deseo de que sea la propia orquesta la que lidere el acelerando. De esa forma la orquesta va a empezar a tocar más rápido y el director va a ser el que va a adecuar su pulso al pulso nuevo que se vaya generando como consecuencia de esa aceleración. Para comunicar esta cuestión a la orquesta, lógicamente vamos a utilizar nuestro lenguaje no verbal, fundamentalmente intentando transmitir emocionalmente esa urgencia por hacer ese acelerando. Para ejemplificarlo vamos a utilizar de la primera sinfonía de Brahms el cuarto movimiento, su introducción. La técnica moderna establece que para realizar un acelerando no es lo más importante.